Grupo Cali Esta noche no quiero tus besos El calor del amor se llevó al viento ¿Para qué soñar si estoy despierta? Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo Esta noche no quiero tus besos El calor del amor se llevó al viento ¿Para qué soñar si estoy despierta? Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo Esta noche no quiero beber de tu boca la miel Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Esta noche no, esta noche no Quiero tus besos Ya, por favor, vete, vete Esta noche no quiero tus besos El calor del amor se llevó al viento ¿Para qué soñar si estoy despierta? Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo Esta noche no quiero beber de tu boca la miel Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Esta noche no, esta noche no Quiero tus besos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!